Hago el domingo a fuego lento Bienvenidos comunidad del asado a un nuevo episodio de locos por el asado Mi nombre es el Laucha, el es patrón y hoy les presentamos un especial viajes Estamos volviendo a viajar y la verdad que es un gran motivo de celebración Porque bueno, con la pandemia hace ya más de dos años que no viajamos para hacer un evento Que no viajamos para cocinar Así que creo que están dadas las condiciones para arrancar este gran capítulo Con un sustito, con un brindis, con un vermú Porque ahora en un rato viene todo el equipo que se los vamos a presentar Nos tomamos un vuelo y nos vamos derecho a Bolivia Para hacer cuatro eventos muy especiales En honor a toda la comunidad Salud y aguante el asado, papá ¡Dale, dale, 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 que nos vamos! Llega como siempre tarde Yo estoy de tarde, boludo Ya estamos yéndonos para Seiza porque arranca el viaje de verdad Bueno, acá lo preocupante es si nos subiremos al avión o no Esperemos que sí, tenemos todo en regla Que nadie nos le chusee Que nadie nos le chusee, ¿no? Vamos arriba que nos vamos Bueno, ¿nos vamos o no nos vamos? Nos fuimos Bueno, señor, sensaciones del viaje que se viene Sensaciones La sensación es que no hay IPA acá para tomar ¿Empezamos con ya? Sí A ver, un poquito de buenas noticias No, para mí no hay problema Mientras este es la birra tirada Ya arrancamos, vamos a tomar algo Vamos a viajar despacito Y bueno Somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, próximo martino Moría Bueno, llegamos chicos ¿Y cómo se siente la altura? ¿Ya se siente? Agitando el avifero ¿Para qué es esta máquina, don? Para tomar la temperatura Mire Digo la temperatura No, 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 no Es que tiene fiebre, ¿eh? Jajaja Bueno, ¿cómo no reciben, palito? ¿Qué es esto? Pase Arriba sentando la paz y la altura Arriba sentando la altura, ¿no? Jajaja ¿Has podido ir a la altura? Ya Vamos a ver Arriba Ah, te hace una birra, ¿no? Yo quiero una birra Me da un pato Mmm, te quenchi Bueno, bueno, bueno Y acá les presentamos nuestra suite Recién llegado Miren lo que es esto Cuartos hermosos Tenemos la grita con Agüevas Un poquitito, ¿eh? Tenemos la quichiné Asadito Corderito Asadito, corderito Ah, bien, miren, con todo 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 Mira, saqué el barbijo Está costando un montón respirar Estamos bastante cansados Así que me parece que esta noche nos la vamos ¿Cómo? Me parece que vamos a salir Esta noche nos la vamos a tomar relajados Tranquilos Vos me la tomó una cervecita Despacito Pero vamos a cortar acá hasta mañana Porque ya estamos cansados Vamos mañana Buen día, buen día, gente Hermosa Bueno Nos despertamos Agitados La altura sigue pegando Todo Siento que tuve taquicardia toda la noche Uff Ya cuesta hablar, cuesta respirar Pero bueno, le de Nos estamos acoplando un poquitito Ya que estamos Vamos a comentarles un poquitito De lo que va a tratar este viaje Pero antes Les voy a mostrar un poquito La vista que tenemos acá Del hotel Increíble Miren lo que es eso Papá Vista derecho al teleférico Mirá lo que es esto Mirá que linda Que linda ciudad Es increíble El recorrido básicamente es así Hoy por la noche Terrible Asadazo Para 30 personas Vamos a tomar de todo Whisky La verdad que una fiesta El sábado tenemos un curso de asado Ese va a estar lindo Vienen más de 50 personas Armamos 10 equipos Y de ahí Nos vamos al salar de Uyunial A hacer un gran Gran asado En el medio del salar Eso va a ser una locura Y cuando terminamos Nos vamos para Santa Cruz A hacer un evento Para más de 200 personas Gran estadía aquí en Bolivia Así que ya lo van a estar viendo Ahora Vamos a seguir respirándonos Poma ¿Qué pasa en este cuarto? ¿Hay altura o no hay altura? ¿Hay altura o no hay altura? No papá No estamos a la altura No estamos a la altura ¿Cómo es tu nombre amigo? Daniel ¿Daniel? ¿Qué es esto? ¿Recién llegado? Mirá La paseta Es lo más importante La paseta Vamos arriba Acá vamos a sancionar ¿Quieres? ¿Quieres? La Diez y media ¿Y ya nos da cerveza? Ya no más Es por la altura ¿No? Dicen que hay que tomar cervecita Sí Lo más práctico Es el aquí de la pas Vamos arriba Bueno Gracias Dani Gracias Amén Bueno ya que teníamos un ratito Nos venimos al Valle de la Luna Un lugar zarpado Tuvimos recorriendo Subimos, 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 subimos Yo te me jode la altura ¿Cómo estás metés? Sí, estamos flamos Sí, re bien ¿Sí no? ¿Como que mejoró? Bueno Te cuento Estos escalones son formaciones Arbolosas Vemos a Dani Nuestro guía El guía turístico Un ex Contanos un poquitito De qué se trata el Valle de la Luna No No Sin Wikipedia No te vamos a la propina No Olvidate La prohibiste La prohibiste toda Vamos ¿Esto lo hacen todos ustedes, Julia? ¿O tiene ayuda de alguien? No le he entendido nada Hola Julia ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien La ropa Muy bueno Muy bueno es a Muchito de Julia Y es casa de Escapicachú Que no sé qué tiene Primero, saludos a Argentina Rico también Que está aquí En Buenos Aires ¿Qué es lo que más le gustó de Buenos Aires, Julia? Todo ¿Todo? Todo me ha gustado Todo El aeropuerto El recicimiento Los taxis Inamables Eso sí Le tenemos que pedir mil disculpas por nuestra actuación de ayer La verdad que no pudimos llegar a filmar nada Pero ¿Cómo salió el evento y todo? ¿Tuvo bien? Fantástico Salió todo ¿Te gustó? Hoy es un evento que sí Les vamos a mostrar Vamos a estar un poquito más pilas Así que ¿No nos mostramos nada? No sé Bueno, vamos a ver qué hacemos Pero sí Sí, vamos a mostrar algo ¿Cómo viene ese juego a mi altura, Pipi? Malísimo Se te pagan hasta los papeles Hoy sí, señoras y señores Se viene El curso de asado Aquí en La Paz Vamos a ver cómo cocina la gente hoy Nosotros también vamos a dar de comer Vamos a ver Arrancando Prendiendo los juegos para todos los equipos ¿Algún comentario para el que hay? Y bueno, la verdad que habría que darle un poco de... ...ditas nuevas, ¿no? También es actualizado Pero bueno Bueno, Don ¿Cuál es el menú que vamos a sacar nosotros hoy? Chorizo Chorizo con chimich Sí Vamos a sacar una picaña rellena con unos champi, tomate seco, jesito Sí Matambre ahí a la pizza, medio jugaceta pero con salsa Sí Una entrañita con manteca provenzal Y obviamente una tira de asado Vamos arriba, esa es la más importante, ¿no? Olvidate Bueno, con parrilla llena ya estamos un poquitito más tranquilos Está llegando la gente, están llegando los invitados Vamos a empezar con el curso Vamos a empezar con el curso y después lo vamos a asistir para que ellos mismos cocinen un gran, gran asado argentino Tienen costilla, tienen picaña rellena, tienen entraña con manteca provenzal Un gran menú para que después vayan a su casa y sorprendan a sus amigos Sí Vamos a ver Bueno, estamos acá con Ramiro, uno de los concursantes ¿Te podías decir el mejor parrillero de La Paz? No, no, por supuesto que no Un simple aficionado, nada más ¿Siempre hace parrillero en la casa? Eventualmente ¿Cuál es lo más rico que hace? La punta de ese ¿La punta de ese? Bueno, para acá estamos con el equipo Podrían ser cinco y son como veinte, pasé un octavo Sobre cien Un diez sobre cien Muy bajo, muy bajo ¿Cómo lo ves al equipo? Es un diez Un diez sobre cien Mira, mira Laucha, mira Van a comer y va a subir a noventa al toque eso Primer platito que sale, la entraña con manteca provenzal ¿Cómo le hicieron esta? ¿Cocinaste vos o no? Pero claro Chapaco Ya me parece que las parrilleras están acá Esto es el equipo de parrillera Esto es el equipo de parrillera Esto se quiere llevar en mérito, pero no Se quiere llevar, pero bueno Nosotros vamos a ganar Yo sé que en esta vez Vamos a salir a mejor parrillero Vamos arriba Es la primera vez que preparo ¿La primera vez que prepara esto? Quiero traerlo para que ustedes juzguen si lo hice bien o no Quinta tiene, ¿no? Entonces, quiero que sean ustedes mis jueces Porque es algo que primera vez hice en la vida Miren, espere, espere que acá tiene competencia, ¿eh? ¡Ah! ¡Competencia, eh! Adelante ¿La miso, eh? Adelante, adelante Adelante ¿Está bien? Increíble No se nota que es la primera vez que lo preparó No se nota No se nota De verdad No se nota Adelante, adelante Mira A ver, aquí también Acá está la señorita que vino a presentar lo suyo Estamos con Jacqueline Que es la gran ganadora del concurso ¿Qué tal? Jacqueline, la verdad que felicitaciones Todo lo que hizo, increíble Increíble Muchas gracias, ha sido lindo compartir con ustedes Un gran maestro, grandes maestros Me ayudaron, me colaboraron Yo solo seguí sus instrucciones Sus recomendaciones Vos ya sabías, me acordás que hiciste trampa Vos ya sabías hacer asado Primer costillar Primer costillar que hizo en su vida, mirá Con mochilla, mirá que bien que está ese punto de hueso Mirá que punto Increíble, así lo comemos en Argentina Así sí Reconfirmando la victoria De este concurso, la verdad que Felicitaciones, hace mucho que no hay una parrillera Tan tan buena, mejor que Felipe No, bueno No, sí, mucho mejor, mucho mejor Muchísimas gracias por todo Jacqueline Aplausos 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 para la sabora, por favor, dale Felicitaciones Amén 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 Bueno, cerrando un poquitito el día de hoy La verdad que el curso salió increíble Muchísimo nivel, ¿o no? Tremendo, tremendo La gente cocinó muy rico La verdad que lo que se probó estuvo muy bien La carne bien Y bueno, ya es momento de relajarse Llega el momento de relajarse, Batita Vamos a la pileta un rato A bajar un poco, nada Toda la ansiedad Mañana nos vamos para Uyuni A uno de los lugares más hermosos, dicen, del mundo Así que vamos a ver qué onda Vamos a estar cocinando Le vamos a mostrar Si no conocen Uyuni No se pierdan esta segunda parte Porque va a estar sardomado En la mitad del salar Vale, a perderse en el salar, papá Amigos, bueno Después de un viaje de seis horitas Llegamos hoy a la noche A el Palacio de Sal Al hotel Que queda acá en el salar de Uyuni La verdad que es una locura Muchas decoraciones con sal Paredes de sal El cuarto también tiene un techo de sal La verdad que es increíble Estamos bastante cansados Tenemos un arduo día mañana Y pasado también Toda la mise en place Y el día del evento en el salar El primer... Perdón Me freno que me agito, Viní Me voy con mis amigos Permiso, ¿eh? El primer asado En el salar de Uyuni Algo histórico Algo único Que ustedes van a vivir Junto a nosotros Así que Que arranque la experiencia de vuelta Bueno, así es Llegó el gran día Estamos muertos Estamos cansadísimos de ayer Fue un día Larguísimo Arrancamos a las ocho Terminamos a las diez y media Pero cumplimos con el objetivo Una buena producción Para hoy romperla Toda Así que desayunamos alguito Y nos vamos para el medio del salar A conocerlo junto con ustedes Acá hay un equipo Que se está preparando Que se está encremando ¿Qué pasó acá? Esto es para que lo vea a mi vieja Que no para de mandarme mensaje Que me ponga bloqueador Sí Sí, Periche Está listo Mirá, tenemos que grabar el camión Están los costis Están los cordelos ¡Varí! ¡Venale, dale, dale! Primeros pasitos En el salar De Uyuni Parece que te caminas unos metros acá Y estás en el medio de la nada A ver, a ver Tuki La maravilla El cielo, el cielo, el cielo Mirá Pura sal Pura leña Puro fuego Ahí que le damos los costillares Que arranca la magia, eh ¿Qué pasó, Felice? ¿Teníste abrigado hoy? ¡Estamos! ¡Dale! ¡Salar! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo! ¡Todo! Ahí lo tenemos Al llanero solitario Caminando solo por el salar Vamos a ver qué tiene para decirnos ¡Tanero! ¿Qué tenés para decirnos? Tenemos el pan ¿Tenemos pan? ¿Habemos pan? Habemos pan ¿Habemos pan para chori? Mirá, papá A ver, a ver eso Muy bien, papá ¿Qué ve? Muy bien Que sabe, sabe, eh ¿Y que no? Tiene un pan ¿Ah? Bueno, ahora sí, señores y señores Se les va a mostrar Lo que es esta locura Ya de por sí Este es el primer fuego Que se prende acá En el salar de Viuni Y ni te digo que es el primer asado Mirá lo que es esto, papá ¿Hay asado? Miren lo que es esto, papá ¿Hay asado? Una fiesta Una locura Acá no hay nada, eh Esta es la foto perfecta Mi corazón Hoy lo primero que sale, obviamente, es chori Siempre las bienvenidas con choripán Con un chimí rojo ahí de romero Que podamos salir con una proboleta Con una mermeladita ahí de morrón Una rúcula Y una vinagreta Que bien te quedan esas gafas, eh ¿Viste? So vos, papi, eh Alta chafa, eh So vos, que bien te quedan las gafas ¿Qué bien te quedan las gafas, papi, eh? Y como sigue ese menú, Feli? Tenemos emparadas clásicas argentinas Que le pusimos a la masa un poquito de cúrcuma Para darle color Las vamos a freír Después de eso tenemos Costillar, cordero, ojo de bife Y nos olvidamos algo más ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay el matambre, papi El matambre arrollado Ah, tenemos el matambre arrollado Que lo vamos a cortar ahí al principio Para que la gente pruebe una especie De nuestro arrollado argentino Que primero lo ahumamos Y ahora lo vamos a cortar bien filete ahí Hermoso, papi Bueno, así que en un ratito ya Vamos a alargar la camarita Vamos a entregarla Porque vamos a tener que laburar Así que... Pero van a ver todo Todo lo que servimos acá Esto es increíble Esto es una visita Creo que obligatoria Para cualquier persona Que tenga la oportunidad De visitar este lugar Es Zarpado Día largo El día muy intenso El evento quedó increíble La gente quedó extasiada No mucho más para decir Ya mañana Estamos yendo de Duni Y estamos yendo para Santa Cruz Así que el viaje sigue Última parada Santa Cruz Último evento allá No sé si vamos a tener pila Para seguir mostrando Pero... Sí, ya lo voy a mostrar Este es para 200 personas Así que... ¿Cómo la ves yo? Uy, estoy liquidado Pero bueno Última chance Si nos quieren regalar algo ¿Regalar algo para qué? Y para un recuerdo Gente hermosa Bueno, ya estamos de regreso Intentamos Intentamos filmar en Santa Cruz Pero la verdad que el evento Fue muy muy grande Vinieron más de 100 personas Se complicó bastante Agarrar la camarita Se largó a llover en un momento La verdad que Fue hermoso Pero no para estar filmando No tuvimos tiempo No lo pudimos hacer Pero espero que hayan disfrutado De todo lo que fue nuestra gira Ahí por Bolivia De lo que fue La Paz De lo que fue Uyuni Santa Cruz quedará para la próxima Vamos a volver Y seguir viajando Para mostrarles Estas giras Hermosas De los locos En el aire Así que... Vamos arriba Suscríbanse al canal Metan un me gusta Al video Y ahora Descansar un poquito Porque no podemos más